hola que tal amigos como están les hablo videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío conserva todo el escudo durante un minuto pues bien amigos para completar este desafío rápidamente yo te recomiendo que lo hagas en partidas de solitario duos o escuadrones y nos vamos directamente a este punto que te estoy marcando en el mapa ya que aquí encontraremos este camión lleno de sorbetes lurk así que aterrizamos por aquí no subimos al camión y sólo al avanzarlo hacia atrás estaremos explotando el contenedor de escudo y como puedes ver de esta manera tendremos inmediatamente el escudo al 100% ahora sólo queda esperar que pase un minuto ya sea que te quedes en el camión o que trates de que no te hagan ningún tipo de daño durante el minuto con el escudo al 100% y de esta manera estaremos completando este desafío y bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós